Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que vaya todo bien. Estamos aquí para jugar, obviamente, el episodio número 22, si no me equivoco, del modo carrera en el que vamos a jugar la Eurocopa. Se ha criticado mucho a nuestro jugador por decir que a nivel de selección no hemos ganado nada. Hemos jugado un Mundial que nos eliminaron en la fase de grupos. Hemos jugado otra Eurocopa que nos eliminaron, si no me equivoco, en octavos. Venimos a por otra Eurocopa. Ahora sí, en nuestro pick, en nuestra madurez, Prime Licia está presente. Venimos de ganar la Liga, venimos de ganar la Champions, venimos de ganar el Pichichi, venimos de ganar muy probablemente la bota de oro europea. Somos el mejor delantero ahora mismo de Europa que hay, el mejor delantero que hay en España y nuestra misión es levantar nuestra tercera Eurocopa con España. La primera la ganamos en los años 60, si no me equivoco. La segunda en 2008. No, ¿qué coño? La cuarta. La tercera en 2012. Y iríamos a por la cuarta Eurocopa con España. Así que vamos para allá. El Balón de Oro. A ver qué pasa con el Balón de Oro. Pero de momento, modo Eurocopa. Nos ponemos modo España. Eh, espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar. Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más. Estamos jugándolo todos ahí. Decidimos entre todos. Y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está. No te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. Actualizado Fornite, por cierto. Actualizado Fornite, gente. Ya me quedo más tranquilo. ¡Vamos! ¡Y! ¡Ey! ¡Sports! ¡Eurocopa! ¡Vamos a por ti! Líder de asistencias, este man. Musiala. Pues mira, Musiala, me alegro mucho por ti, crack. Espero que vaya todo muy bien. ¿Crees que puedes ganar el Mundial? A ver, tenemos ahora mismo... Creo que ya hemos cumplido los 28 años. Al Mundial llegaríamos con 30, que sería también en plenitud ya mental de jugador. De decir... Seríamos dioses. Seríamos dioses ya con 30 años. Entonces, ¿me puede quedar una Eurocopa por ganar? O bueno, dos, porque con 32 también podríamos jugar la siguiente Eurocopa. Podríamos ganar, si lo ganamos absolutamente todo, dos Eurocopas y un Mundial con España, que no es poco. España, Alemania, Portugal, Noruega. Vamos a ver el resto de grupos a ver qué hay. Este es el grupo A, que es el nuestro. Grupo B, Países Bajos, Italia, Austria, Croacia. Grupo C, Bélgica, Francia, Suecia, Rumanía. Grupo de Polonia, Inglaterra, Dinamarca, Ucrania. Primer partido contra Portugal. Va a ser duro este grupo. Somos titulares. Somos titulares. A ver nuestra... Hostia, Ibai Simón. Por fin vuelve el gigante noble a la portería. Pedro Porro por la derecha. Simo, que no sé quién coño es. Sánchez, que no sé quién coño será. González, que tampoco sé quién coño será. Torre, entiendo que es Pablo Torres. Sancet, Pedri con 92. Volvemos otra vez a tener a Pedri de nuestro equipo, que no lo teníamos desde el Manchester City. Ansufati, Gabi de extremo derecho. Es coña absoluta. Es coña absoluta Gabi de extremo derecho. Y Galicia como delantero centro. A ver qué tal Portugal. Costa, entiendo que es Diogo. Diogo Costa, Joao, Mario, Ignacio, Silva, Borges, Fernández, Bruno Fernández, Vitinha, Vieira, Leao, Castro y Trincao por la derecha. Trincao, que es nuestro compañero en el Fútbol Club Barcelona. Vamos allá. Ahí nos teníamos que haber hecho un cortesito de pelo especial para la Eurocopa, gente. Habría sido top tener un cortesito de pelo especial a la Eurocopa, ¿eh? Como Ronaldo Nazario en el Mundial. España-Portugal, fase de grupos. Primer rival que vamos a tener en esta Eurocopa, ya no sé ni de qué año. Nos han dado la 9 en vez de la 10. Valoración de partido de 8 y medio. Vamos a por todo. No le rezo a nadie porque soy Dios yo, literalmente. Seré poco humilde, pero soy Dios. Así que venga, vamos a jugar esto. ¿No es penal eso? No es penal, no es penal, ¿no? No es penal eso. Está silbando toda la afición, pero no es penalti. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Medio estadio silbando, pero no es penalti. Típica jugada de Galicia. Típica jugada de Galicia. Típico pase de Galicia. Calma, 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 calma. Calma y en la vida. De esa asistencia vamos a hablar un poquito de la que le he pasado a Ansu Fati, ¿o no? Primelicia. ¿Vamos a hablar un poquito de esto o no queréis hablar todavía? No estáis preparados para este jugador, ¿verdad? Para hablar. Hostia, ha salido Juan Feliz. ¿Qué tal vamos a tratar de... Mira, los cuatro porteros de discoteca que no te dejan entrar a donde las cariñosas. Ahí estaban. Juan, se tiraron buena coreo, la verdad. Parecían los Backstreet Boys, los tíos ahí. Parecía BTS. Me convierto en Super Saiyan, gente, y remonto esto. A ver, es complicado remontar esto, ¿eh? Hostia, Juan Feliz. Somos una mierda, ¿eh? Si consigo ganar algo con esta selección, de verdad. O sea, ya no solo soy el mejor jugador de Europa ni del mundo. Soy el mejor jugador de toda la puta galaxia, ¿eh? Pero, vamos, mejor que Freezer, mejor que todos. El mejor de toda la puta galaxia. De toda la Vía Láctea soy. Bien, bien, Ibai. Nos metió Ronaldinho. Nos ha metido Ronaldinho. Te cambio, te cambio lo que te acabo de decir. Ya no ganar algo con España, sino hacerla pasar de grupos. Ya soy Dios, ¿eh? Bueno, gente, esto me pasa por no haberme puesto de Andorra. Si me hubiese puesto Nación a Andorra, estaría jugando ahora... En vez de esta Eurocopa, estaría jugando el Mundial de Globos. Qué derrota, chicos. 1-4, ¿eh? 1-4. Miren arriba. Haaland. Odegaard. Que tendrá 97 de media Odegaard ya. Y Haaland pues tendrá 117 de media. Lo voy a hacer. Le voy a echar, no solo el echado de la Champions, también le voy a echar de la Eurocopa. ¡Vamos, coño! Segundo partido. Eh... Valoración de partido de 9. Soy muy exigente con mi... Haaland, perro, perro. Perro, te voy a destrozar. Te voy a destrozar, perro. ¡Perro! ¡Mano! Falta, chicos, falta. Es hora de meter una puta falta, ¿eh? Vamos a hablar ya de una vez de lo de los palos, ¿o no? Hostia, el palo de plata contra Países Bajos sí que me acuerdo yo. Y de este gol me voy a acordar también en la puta vida. Chicos, ¿vamos a ganar algo con la selección? ¿Vamos a ganar algo con esta selección de vagos? ¿Y de vividores? ¡Venga! ¡Ferran! ¡Déjate de hostia, Sidavela! ¡Joder! ¡Lo que tapa este man! ¡Pero presionad, coño! ¡Qué bien me había tapado el defensa ahí! Albitro, no pites el final que Galicia se nos va. Yo creo que si no ganamos este partido estamos fuera ya de la Eurocopa, ¿eh? La Eurocopa más decepcionante de la historia. Me pasa un poco como con Leo Messi. Menos mal que en los últimos años de su carrera lo ha arreglado. Pero que con Argentina... ¡Pfff! ¡Anule el Mufa, por favor! ¡No me merezco ser tan desgraciado! ¡Anule el Mufa, por favor! No falta eso tampoco. ¡Me han lesionado! ¡Me han lesionado, gente! ¡Me han lesionado! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Cuando creía que no podía estar más Mufado me lesiono. Me ha cambiado, me ha cambiado el propio entrenador. Yo creo que tengo algo grave porque me ha cambiado automáticamente, así que creo que tengo algo grave. No, me... No tengo nada. No tengo nada y me ha cambiado. No, creo que es momento de desviar las críticas con un peinado. Es momento de ir a mi barbería latina de confianza a ponerme bien fachero. Me voy a poner literalmente como Jesucristo. Me voy a poner literalmente como Jesucristo porque si alguien puede arreglar lo que está pasando en esta selección, en esta Eurocopa, es literalmente Dios. Así que vamos a ir con esto lo que queda de la Eurocopa. Vamos a jugar el partido contra Alemania. Si perdemos este partido sí que sí estamos fuera, gente. O lo empatamos. Esto solo nos vale ganarlo. Si no ganamos este partido, estamos fuera de la Eurocopa. No pasamos ni de fase de grupos, ¿eh? Valoración de partido, 8 y medio le voy a meter. Estamos fuera de la Eurocopa. Estamos fuera de la Eurocopa, ¿eh? Estamos fuera de la Eurocopa. Nos están reventando por todos lados. Merezco un Mundial. No soy ni capaz de ganar la Eurocopa y me voy a merecer un Mundial, hombre. Los jugadores no ganan Mundiales. El fútbol no debe nada a nadie. Eso es falta, coño. Claro, si me hacen muchas. Confíen. Confíen. El poder de Jesucristo casi hace que entre esa pelota por toda la escuadra. No presiones, Ansu. No presiones. Ya presiona el mejor jugador del equipo. Tú no presiones. Tú sigues tocándote los huevos en la banda. Como en el FC Barcelona. Igual. Es Samu literalmente contra toda Europa esto. No me la des. ¿Para qué me la vas a dar? Si me la puedes dar mal encima. ¿Para qué me la vas a dar cuando tengo ya ganada la espalda al central? Si me la vas a dar mal. La madre que me parió. ¡Vamos! Coge la pelota. ¡Coge la pelota! Esto lo va a remontar Jesucristo. Esto lo va a remontar Jesucristo. Sería súper épico empezar la Eurocopa haciéndose a mierda de partidos. Vamos, palicia. Los palos también juegan, chicos. Tengo amaestrados a los palos. No se preocupen. Sería súper épico haber empezado perdiendo los dos partidos. Y llegar ahora. Cambiar de chip. Ponernos ya en modo bestia. Y decir... A tomar por culo. ¿Qué ha pitado la árbitra? Árbitra, pite penalti. Pite penalti. Le invito a cenar. No pito penalti, gente. No le gusto. No creo, no creo, no creo, no creo. Buena, 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 buena. Dame. Dame. La del raso. Rayo McQueen. ¡Vamos! Me puse en modo pipa Higuaín, gente. Me puse en modo pipa Higuaín. Adiós, Eurocopa. Wirtz es muy bueno. Florian Wirtz es muy bueno. Del Leverkusen, MCO. Si tenéis un modo carrera, id a por él porque es muy bueno. Nada que es imposible. Está durísimo, gente. Está durísimo Alemania, Portugal, Noruega y este rabo que tengo aquí abajo que me acaban de eliminar de la Eurocopa. Estoy llorando, eh. Estoy llorando, gente. Miren, miren, está llorando. Está llorando, gente. Final de temporada. En Copa de España, cuarto de finales. En la Supercopa, en semifinales, que nos eliminó el Real Madrid. Doblete. Liga Santander primero. Champions primeros también. Hemos ganado la Champions. Y hemos ganado el Pichichi y hemos ganado la Bota de Oro. Qué mal la puta Eurocopa esa. De verdad que tenía mucha expectación para esta Eurocopa. Tenía muchas expectativas en esta Eurocopa. Os lo digo de corazón, eh. Creía que era el momento ya de lograr algo con la selección, pero la selección me ha vuelto a demostrar que no. Creo que ha sido un buen año personal. Ha sido un muy buen año personal. Pero voy a abrir la opción de mercado, eh. No significa que me vaya a ir del FC Barcelona, pero sí que voy a abrir la opción de que me lleguen ofertas. Igual es momento de dar el salto a América ya de una vez. Bajarnos media y que venga un equipo latino, un equipo con Mebola por nosotros. Olvidarnos de todo lo que ha pasado en la Eurocopa. Cambiar ya de una vez de liga. Que ya hemos jugado hemos jugado casi toda nuestra nuestra carrera en España e Inglaterra. Atlético de Madrid. Bueno. Se ha fumado un porro el chono. El chono Simeone se acaba de fumar 17 porros. Mira, rechazar oferta. ¿Cómo está? Pum. Si me llega el Real Madrid, obvio que me voy. Aston Villa. Joder con el puto Aston Villa. A tomar por culo el Aston Villa. ¡Ay, coño! Hostia, vale, vale. En el Aston Villa no está Giorgio. No está Giorgio. No os preocupéis que no está Giorgio. Lo miramos y no estaba Giorgio en el Aston Villa. No habría sido el regreso. Manchester United. Suélteme el brazo, por favor. Señora, suélteme el brazo. Real Sociedad. Lo que te digo. 17 porros. Se han fumado ahora mismo en San Sebastián. A punto de empezar la liga. Esta es la Supercopa contra el Nápoles. Vamos a jugar la Supercopa de Europa contra el Nápoles. Esta sí que la jugamos. Puede que sea nuestro último partido con el FC Barcelona. Puede que sea nuestro último título con el FC Barcelona. Vemos que ya empiezan a pasar cosas raras. Aguar se ha retirado del FC Barcelona. Y en su lugar hay un man de 77. Trincao ha bajado a 83. Nosotros hemos bajado uno también, me parece. Ansu Fati también ha bajado. Supercopa de Europa. Ya vamos. Último partido de Galicia con el Barça. No se sabe. ¿Qué pasa? ¿Y le pisamos la cabeza a ese jugador o qué? Bueno, sí. Que me ha hecho el truco de estar medio muerto para luego hacerme esa ocasión, ¿sabes? ¡Hostia! Alfonso Davies está ahora en el Nápoles. Hemos venido a Alfonso Davies también. Este es Alfonso Davies, que estaba con nosotros en el Barça. Raso, Raso, Raso McQueen. ¡Qué pase te he dado, Trincao! Para que hagáis esa puta mierda. Por favor, Samu, mete gol y gana. Aposte por vos. Te voy a dar la lección de tu vida, amigo. Te voy a enseñar que la ludopatía es mala. Perdiendo a Drede. El Barça empieza a estar en decadencia. Buny lo va notando, ¿eh? Yo también lo voy notando poco a poco. No han hecho ventas. No se han reforzado a un partido de que empiece la liga. No se han reforzado. No han traído a ninguna superestrella para mantener la hegemonía en Europa. No lo sé, Rick. Me huele un poco como al Real Madrid. Que ganamos todo el primer año y la cagaron. Y están ahora con gente de 70 de media. Nada, nada. Reviéntame, man. Si no pasa nada. No pasa nada. Si no te vas a sacar ni amarilla. Tú reviéntame, que no pasa nada. Minuto 80, ¿eh? Minuto 80. Y me la pela. Puede que sea el último gol de Samu Galicia con el FC Barcelona en una final de la Supercopa de Europa. Recuerden bien este gol porque creo que es el final de una era. Creo que es el final de una era. Recuerden bien este gol. Claro, ganaron la derrota. Ganamos siendo los peores. Tenemos trofeo a peor participante de la Eurocopa. Minuto 90, ¿eh? Minuto 90 con uno ya cumplido. En el 91. Quedaba un minuto para que terminase el partido. Aquí estamos de nuevo, gente. No se vayan porque aquí estamos de nuevo. En la calle de la miseria. Samu, hijo. Vámonos de aquí, por favor. No lo veo, ¿eh? No lo veo ya. Pepino Popo09. Muchas gracias por el follow. Se buggeó, se buggeó. Hay que aprovechar el bug. Este jugador está buggeado ya. Háganme caso. No, no me hagan caso. Pues nada, Juanel, jiji, jiji. Estamos aquí sin la cuenta de tu hermana, pero aquí jugando la final de la Supercopa. Y perdiéndola. Estamos perdiendo la final de la Supercopa. Mucoco en el Napoli. O sea, Mucoco no solo me ha echado la Eurocopa, sino que también me ha jodido la Supercopa. Puede que sea mi nuevo enemigo después de Haaland. Queda la segunda parte de la prórroga. Estoy fundido. Llevo 109 minutos corriendo como un gilipollas sin pillar una pelota, ¿eh? Está en decadencia este equipo. Hay que saber cuándo irse. Y este equipo está en una decadencia ahora mismo absoluta. Igual que el fútbol español. ¿Ya habéis visto el fútbol español? ¿A qué nivel está después de la Eurocopa que hemos hecho? Yo creo que es momento de irnos de esta liga. Último partido de San Moganicia con el FC Barcelona. 99%, ¿eh? Bueno, otros que se han fumado 17.000 porros. Otros que se han fumado 17.000 porros. El Real Madrid ahora mismo. Voy a decir una frase que han dicho alguna vez en su vida a sus asesores financieros. Todos los youtubers de éxito. De España. Me quiero ir de España. Me quiero ir de España. Lo malo. Que creo que esto me puede afectar para el Balón de Oro. Creo que no ganamos Balón de Oro porque es que literalmente no aguantamos más de dos temporadas en el mismo equipo. Pero es que es una feria. Es una feria esto. El otro finalista de... De la Champions. El otro finalista de la Champions. Haríamos dupla con Mbappé. Haríamos dupla con Mbappé. Y la Liga Francesa como que me da mucha pereza ahora mismo. Pues no sé. La verdad. No creo... Yo creo que nos quedan 3-4 temporadas como mucho. 3-4 temporadas como mucho. Hostia. Me acaba de venir un retortijón que me estoy cagando de locos, gente. Denme un minutito para cagar, por favor. Se lo pido así de claro. Pongo aquí el chat. Por si queréis hablar. Para que salga mientras me voy a cagar. Pero me voy a echar tremendo ñordo, ¿eh? Me voy a ver Chicago. Me voy a ver Chicago. Y no la ciudad, ¿vale? Ahora vengo. Que tengo a Michael Jordan colgando del aro. Salgo hasta sudando, chicos. He salido hasta sudando. Es increíble. Es increíble. Lo que acabo de soltar, de verdad. Acabo de liberar a un jugador de 200.000 euros de millones de cláusula de rescisión. O sea, ha salido... Pero así, ¿eh? Os lo juro. No sabía si tirar de la cadena o bautizarlo. Ha sido increíble. He estado a punto de hacer IRL en el baño. Ganarme el clip del año de los Slams del año que viene. Pero es de estas, además... Es que además, ¿sabéis lo bueno? Es que ha sido perfecto. O sea, ha sido tan increíble que ha salido perfecto. O sea, no me he tenido ni que limpiar. Obviamente, sí que me he pasado el papel. Y eso, bueno, podría perfectamente haber firmado un contrato laboral ahí. Porque estaba impecable eso. Estaba impecable. O sea, ha sido increíble. Ha sido increíble, de verdad. Yo creo... Y perdón por dar mi opinión, ¿eh? Pero tengo que hacer una crítica honrada sobre esta cagada. Y aún así, sin exagerar, os digo que ha sido top 5 cagadas que he hecho en mi vida. Top 5 cagadas de mi vida, ¿eh? O sea, es que ha sido tan natural. Estaba aquí yo tan tranquilamente y me ha hecho el estómago brrrr. Y he dicho... Cuidado. Cuidado. O cierro. O cierro. O me abro aquí delante de todos. No sé. No sé. Ha sido increíble, chicos. Increíble. Ojalá hubieseis estado a mi lado cogiéndome de la mano porque ha parecido un parto, os lo juro. Casi me hacen cesárea. Vamos a ver si llega alguna oferta, tío. Si no, estamos jodidos y nos tenemos que quedar en este equipo, ¿eh? Nadie viene a sacarme de esta jaula de oro que me ha preparado Xavi, ¿eh? Vamos a esperar a ganar el Balón de Oro. No nos vamos a mover. No nos vamos a mover. Vamos a ganar el Balón de Oro en el Barça, ¿eh? Vamos a ganar el Balón de Oro y luego ya decidimos. ¿Supercopa esto qué es? ¡Final de la Supercopa! Me voy a cambiar el pelo. Me lo voy a poner un poco larguito como lo tengo yo, ¿eh? A ver, que yo tengo entradas. Se me ven aquí un poquito las entradas y tal, pero... No va a ser lo mismo, pero... Vamos a intentarlo. Lo veo. Y de color negro. ¿Qué cojones? Hostia, la madre que me parió. Si no se me ve ni la cara. Sí, parece que llevo un pasamontañas. Ah, no, son semifinales. Bueno. Si ganamos al Madrid nos metemos en la final. Chicos, le voy a apostar todos mis puntos al Real Madrid. Perfecto. Me van baneando, por favor, de forma permanente a esa persona que educadamente ha compartido su opinión. Pero, bueno, esto es una dictadura, este chat. Por favor, quiero que sea el último mensaje que ha puesto ese man. Nada, no me des el pase. Va, faltita. Uf. ¿Qué haría Beckham en esta situación? 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 Lo aprendí todo de David, gente. Cuidado. No sé quién es este man, pero el Real Madrid me está jodiendo con tanto delantero. ¿Os acordáis del zanahorio? Creo que se llamaba León. Pues ya no está. Ahora tienen a este también, que es el Riyan de Benzema ahora este tío. La de Rayo. La de Rayo McQueen. Se nos queda pequeña esta liga. Se nos queda pequeña esta liga. Mira, mira, mira la definición. Otra vez de taco, ¿eh? Como el que marcamos al Atlético de Madrid cuando ganamos la liga. Se nos queda pequeña esta liga. Vaya asistencia, gente. Vaya asistencia, gente. Oye, ¿por qué seguimos teniendo los dos el 10, por favor? Si se ha demostrado quién es el mejor jugador de la historia del fútbol. Mira, 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 que se viene. Que se viene momento raso. Dejen en paz al Real Madrid, que es mi eterno hijo. Dejen en paz al Real Madrid, que ya está muerto y es mi hijo, gente. Respeten a los muertos, por favor. Respeten al Real Madrid. Tengo ganas de irme ya de aquí, ¿eh? A la final de la Supercopa. Amigos. Historia. Esto era lo que soñaba cuando hice el modo carrera como jugador. Ya he cumplido todo. Ya he cumplido todo. Menos a nivel de selección, que no quiero ni que me lo recuerden. He cumplido todo. Hoy ganó el fútbol, gente. Velocidad 99, voleas 99, potencia de tiro 99, anticipación 99, finalización 99, regates 99. Y luego juego un partido que resuelvo yo y me dice la gente, nah, está en dificultad cartón. Papá, tengo todo 99. ¿Qué cojones quieres que haga mi jugador? Que sea malo mi jugador. Que no gane en carrera nadie. Que no meta goles desde fuera del área. Pero si mirad qué bicho he creado. ¿Es momento de retirarse o no, gente? ¿Cómo lo veis? La gente del chat. He ganado todo ya, ¿eh? Cuando gane el Mundial. A ver, mi próximo objetivo podría ser el Mundial, ¿eh? Podría entrenar el entrenamiento de One Punch Man, seguirlo hasta los 30, estar dos años enteros poniéndome mamadísimo, sea en el equipo que sea, y ganar el Mundial. Y si gano el Mundial me retiro. Porque puede que ganemos más Balones de Oro todavía, ¿eh? Este es el primero, pero queda mucho. La final va a ser contra el Valencia. ¡Hostia! Contra el Valencia la final de la Supercopa. Este hay que jugar rocioso, sí, ¿eh? Valencia sigue en su prime. Mira, tiene a Nico Williams por la banda. Zaniolo. Novak. Ratchits. Locatelli. Niacaté. Mbamba. Velasco de portero, que no sé quién coño es. Venga, Mendizorroza. Final contra el Valencia. Que sigue en modo prime este equipo, ¿eh? El año pasado nos las hizo pasar putas para ganar la liga. ¿Tú eres guasa, guasa, guasa? Ando frío, lento. Mi dídica lo cobija. Tú eres guasa, guasa, guasa. Tú eres guasa, arroz con pasta. No entiendo nada, pero... ¡Oh! ¿Por qué no entiendo nada? Yo en TikTok solo me sé la de... ¡Salí pa' tu casa tomando café! Pero deciste marihuana, yo no sé por qué. Yo no fumo nada, tampoco marihuana. Yo lo que quiero son las tetas de tu hermana. ¡Vamos! Otra asistencia, gente. No, 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 no Calma, 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 calma Gente, estáis gritando mucho, calma Calma, 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 están gritando mucho Están gritando mucho Están gritando mucho la gente del chat Calma, por favor Si esto para mí es lo normal De verdad que esto para mí es lo normal Esto para mí es lo normal Otro día más en la oficina, gente Lo que para vosotros es pasión y pura euforia por un gol Para mí es mi trabajo, gente Es que ni lo voy a celebrar ya a partir de ahora como Balotelli Solo hago mi trabajo Solo hago mi trabajo, no voy a celebrar nada Un cartero cuando entrega bien una carta no lo celebra Yo cuando meto un gol, que es mi trabajo, tampoco lo voy a celebrar Ese fuera de juego quizá lo he celebrado un poco Minuto 86, vacunando al Valencia otra vez Y me ha tirado de la camiseta, que lo habéis visto La de perder tiempo Mátalo, mátalo Que yo no llego, mátalo No me jodas que se... Bueno, 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 bueno Ningún jugador de verdad mío le ha intentado hacer la falta Más allá de yo, que casi le parto las piernas Prórroga, gente Me voy aquí para el rechace Me voy aquí para el rechace Falta Se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede No, penalti Ay, la madre que me parió Gente, Panenka sí o no, rápido en el chat Rápido en el chat, Panenka sí o no Chat, rápido Estoy viendo mucho o no Vale, me fío de vosotros La tiro a un lado a reventar Me voy a fiar de vosotros Para los del chat Para los del chat que son del Valencia Para los del chat que son del Valencia No, no, tírala a un lado Tírala a un lado Tírala a un lado Del Valencia a todos Me acaba de meter Pep Guardiola, gente Literalmente Pep Guardiola volvió a jugar Para joderme a mí Y me acaba de meter otra vez Estamos fundidos Estamos fundidos, eh No podemos con los huevos Joder Y eso es lo mejor que hace mi Mi equipo Creo que nos vamos a ir a los penales Nos vamos a los penales Toda la escuadra Y ahora a disfrutar ¡Vamos! Kruger Siempre confié ¡Vamos que sí! Siempre confié, cojones Este calvo la falla Háganme caso Este calvo juega mucho Háganme caso Se hizo la de Samu Galicia Este la falla Tiene pinta de fallarla No la falla ¡Ferran! ¡No, Ferran, no, por favor! ¡Ferran, no, por favor! Menos mal Menos mal Si la falla Somos campeones Nada, Kruger Kruger, tío Ni te tires Ni te tires, Kruger Te ha parado la primera Y ya no quiere saber nada más Jadon Sancho For the win Si mete esto Jadon Sancho Somos campeones De la Supercopa De España Otro título más Para mi vitrina Se vendió Jadon, gente Locatelli Fállala, por favor Militao Militao Este Valencia No tiene sentido Este Valencia No tiene sentido Este Valencia No tiene sentido No tiene sentido Este Valencia Siquet Nos han ganado Nos han ganado Hemos perdido Hemos perdido La Supercopa de España Hemos perdido La Supercopa de Europa En la Eurocopa Nos han humillado A nivel de clubes Ahora mismo Estamos en la B Y nosotros A nivel personal Estamos en nuestro prime Hemos ganado El Balón de Oro Hemos ganado El Balón de Oro El Pichichi La bota europea Yo creo que es momento De salir de España En este país Hemos ganado todo ya El Pobada Seguir ganando Otra vez los mismos títulos Y seguir compitiendo Con gente Que no está a la altura De nosotros Que rica verga Bienvenido amigo Gracias por el follow No joder ¿Por qué os ponéis Esos putos nombres De mierda De verdad ¿Por qué nos podéis Llamar Antonio? Chicos De momento No ha llegado Ninguna oferta No ha llegado Ninguna oferta Si llega oferta De Alemania De Italia O de América Saldríamos del FC Barcelona Lo tenemos claro Nuestro ciclo En el FC Barcelona Está terminando Pero de momento Seguimos ganando Con el Barça De Xavi Estamos a punto De enfrentarnos Al Chelsea En la Champions Mientras llegan Ofertas Porque ya hemos sido Declarados transferibles Mientras llegan Ofertas de Italia O de Alemania O de Francia ¿Por qué no? Vamos a intentar Ganar la segunda Champions Seguida Quien sabe Si otro Balón de Oro Seguido También O si no Vamos a por La Libertadores Así que de momento Ya tenemos El Balón de Oro Que lo hemos ganado La Bota de Oro A nivel de clubes Vamos primeros en Liga Sacándole muchísimas Posiciones al resto Y si llegan Y si llegan ofertas Nos lo planteamos De momento Seguimos en nuestro Prime Seguimos en etapa ganadora Así que hasta aquí este episodio Si te ha gustado Ya sabes Dale al like Suscríbete Y ahora Según estás viendo este vídeo Te tengo que estar poniendo abajo por el chat El link de Twitch Porque vamos a Seguir jugando Lo siguiente Vamos a continuar Esta historia Que no sé yo Si le quedará mucho Si o no Hoy he estado hablando un poquito con el chat Y me han dicho Tienes 28 años Espérate a los 30 El Mundial Te retiras ya con el Mundial Vamos a ver Vamos a ver que pasa Entonces chicos Muchas gracias a todos los que habéis estado Muchas gracias por tanto apoyo Por tantos likes Por tantas subs Por tantas suscripciones Por compartirlo con tantos amigos Y sobre todo Nos vemos ahora en Twitch Nos vemos ahora en Twitch Así que Ojito al enlace Se me cuidan Chao chao